¿Está la mole? ¡Mole, estás ahí! ¡Loco! ¿Qué haces, mi loco? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Mi negro. ¿Todo tranquilo? Contame, contame qué de tu vida. Sí. Y mirá, más interesante la tuya, que el otro día te vi, que el otro día te vi. Bajé peleando y después arriba y abajo del ring. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son todas mentiras. Así va los cagamos a trompadas. Pero abajo jamás peleé, jamás me agredieron, jamás agredieron a mi familia, nada. Todo lo que están diciendo Jorge son todas mentiras. Ajá. Ahora, a ver, contame, primero, ¿por qué le pegaste ya estando en el piso? ¿Qué te pasó? Porque estabas dando vuelta a la pelea. Estabas dando vuelta a la pelea. La verdad que fue un peleón, Jorge. Yo la verdad que fue una pelea muy dura, muy dura. Donde estuve sentido una vez, donde me volteó dos veces. Fue una pelea durísima. Estaba saliendo un muy lindo combate. Bueno, vos me preguntás a mí, Jorge, yo no me doy ni cuenta. ¿Te enseñaste? Yo tengo la adrenalina full, estoy enseguecido. Quiero ganar yo la pelea. Y bueno, y lo que pasó, pasó. Todo me dice, yo nunca lo vi ni en la rodilla, en el suelo. Nada, yo estaba enseguecido. Yo quería ganar esa pelea. Y bueno, y pasó lo que pasó. Por eso me dejé el sicano y perdí el título argentino. El título que yo más quería. Obvio. Y ahora, y Mole, ¿qué pasó después? Que se arma toda esa bataola abajo. Bueno, este, no tengo ni la menor idea por qué se armó el quilombo, Jorge, abajo y yo. A ver. Yo estoy haciendo el sin, estoy ahí, estoy con el, con el, con el, con el árbitro, Yo, creyendo que me, yo pensando que el árbitro había dicho, había tocado la campana y yo estoy seguro que no había escuchado ninguna campana. Este, y cuando siento el cebullito, ese quilombo de la puta madre. Y bueno, y cuando yo salto del sin, salto porque tengo al nieto mío de seis años, al chanchito de ocho años, a la nieta de un año, a la nera y a mi nuera. En semejante quilombo de tuburbio, no es que lo agredían a mi familia, nada por el estilo, ¿no? Pero era tanto el quilombo que me los tenían sin bola, sin manija. Yo salto del sin, abrazo, yo la nieta de espalda mía, yo la toco. Se cortó el audio. Estaba contando que él ve... A ver, vos estabas ahí, se arma el quilombo, no por él, pero que hay dos bandos, hay como dos barros. A ver, había una hinchada que lo vio a la mole, y había una hinchada que defendía al matador, que era justamente el contingante de Neuquén. Entonces termina la pelea con esta definición que está explicando la mole, y la hinchada del matador entra a cantar en contra de la mole. Entonces, un asistente, un asistente de la mole, no voy a hacer el gesto, pero si los elementos... Se toma los genitales. No. Ah, uuuh. Con este circulito. Mirá. Y este dedito... Ah, me está en estos circulitos. Se pudo de todo. Se pudo responder a los que cantaban en contra de la mole, y ahí se arma. Mole, ahí Ventura lo estaba contando. Ventura lo estaba contando. No escucha. No escucha. Bueno, el asistente de la mole sigue con el gestito, y alguien de abajo lo insulta. Entonces salta, y ahí se armó. Se pudo. Y ahí entra a saltar los que estaban arriba del RIS, todo abajo, entran a revoler a la silla, y se arma una bataola, donde había gente, digamos... Yo estaba en el RIS, ahí, estaba al lado del intendente, y del presidente de Talleres. Uy, uy, uy. Estaba con la negrita, la señora de la mole al lado, y como él bien dice, había una criaturita chiquitita y la hija. Y se entra a venir la bataola para el lado mío. Bueno, ahí lo que dice la mole, desmintiendo todas las informaciones, eran que alguien había agredido a su mujer. No, agresión ahí no hubo. Sí hubo una irrupción de un cuerpo de seguridad, de custodios, que cuando vieron que se estaba expandiendo eso, se venía para el lado del intendente Lanús, entonces fueron a protegerlo para sacarlo. Y ahí es donde terminaste vos en el piso. Claro, porque yo me incorporo por justamente la criatura de la mole, que estaba ahí, y ahí me metieron un empujón y fui a parar. Y aparte la seguridad habrán entrado, tipo, estilo Maradona, meté codazo una cosa, saquemos al intendente. A ver, aguantame un cachito mientras le voy contando que le muestro la nueva edición del catálogo de Martina Di Trento, que nos muestra su nueva y espectacular colección de ropa interior y un increíble anticipo de la primavera verano 2013-2014. ¿Querés saber lo que se viene? Mira. Martín. Bueno, tenemos problemas, lamentablemente, de audio. No podés seguir hablando con la mole, que venía lo más interesante, que era contar un poco su visión de lo que sucedió, porque la verdad fue un verdadero escándalo. Sí. Y todo el tiempo, y yo la escucharía a la señora la mole diciendo, no sé qué está haciendo este hombre ahí arriba. ¿Ella no estaba de acuerdo con que peleé? No, no quiere que peleé. Ah, no quería antes, antes. No quiere que peleé, no quiere que su carrera vaya por otro lado, no quiere que siga siendo boxeador. Bueno, pero él dijo... Me estaba contando que tenía un gimnasio, que lo estaba manejando, dirigiendo muy bien, que no tenía necesidad de haberse subido al ring. Lo que pasa es que él dijo el título que más quería, el título argentino. Bueno, pero a una edad, es decir, es un hombre joven, pero a los 44 años, me parece que es exponerse, es, digamos, exponer un poco su integridad física, ¿no? Eso sí, no me queda ninguna duda de lo que la gente quiere a la mole. Sí. Pero mira, este es el final, porque venía cobrando la mole. Sí, no, cobró. Y acá lo da vuelta. Además le abrieron la cara, estaba sangrando, lo dio vuelta. Lo dio vuelta. Él lo había tirado dos veces, el contrincante a la mole, la mole revierte, lo tira una vez y cuando lo vuelve a tirar, comete el error de pegarle cuando está en caída. Pero sin justificarlo es verdad lo que está diciendo, que le viene pegando y cae y le da una más, como que esa última, obvio que está horrible, pero era la adrenalina de la pelea. A ver, a ver, a ver, a ver, para, 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 está la mole, está la mole. Mole, acá intentamos contar un poco. Contame, llegaste a contarme, ¿qué pasó que viste abajo? No tengo ni la menor idea de qué pasó, porque Samuel Quilón va abajo. Yo te lo explico, yo te lo explico, ponle si querés. Cuando entran a cantar en contra tuya con la definición, la hinchada que estaba en contra, entran a cantar, un asistente tuyo hizo un gesto, un muchacho, y se ve que alguno le gritó del rinzal algo que lo ofendió y ese muchacho se baja y ahí se arma el lío. ¿Lo vi yo? Puede ser, puede ser. Lo vi y estaba tu señor al lado. Si vos lo viste, Ventura está bárbaro, yo no te puedo discutir, yo no sé como, vos me preguntás, no tengo ni idea de cómo arrancó el rinzal. Ahora, pero, mole, ¿qué pasó que...? Era asistente mío, asistente mío. Sí. Estaba mi hijo, mi sobrino y Jorge D'Ascola. Era un chico muy joven, un chico joven y se ve que alguno, a ver, frente a... ¿Eso morocho? ¿Eh? Pobreza. No. ¿Morocho era petición? No, morocho no, no. Si lo veo, te digo quién es. Bueno, pero está bien. Dale, porque asistente mío estaba el sobrino, mi hijo y... Pero el título se lo sacan porque le pega a... Ah, puede haber otro, sí. Teóricamente lo ganaba la mole, pero al pegarle en caída, el árbitro lo descalifica. Ahí entran a cantar. Cuando entran a cantar en contra de la mole, este muchacho entra a hacer gesto con las manos. Se ve que a alguno le grita algo de abajo, él baja y se arma el lío. Ahora, mole, vos bajaste, bajaste porque viste en peligro a tu familia. El ojo, Jorge, jamás, a mí, jamás me agredieron, jamás agredí a nadie, jamás discutí con nadie, ni siquiera los tiranemos con nadie. Yo me baje únicamente por el quilombo que se arma, que ahora están comentando aventuras, ¿por qué vino el quilombo? Agarra a los chicos, vos aventuras a tener que haber visto a mi nieto de 6 años, a la nieta, al chanchito. Bueno, si me dejaste el quilombo, yo me bajé, claro, yo me bajé a cubrirnos a ellos nomás. Ajá. Y alguien, nadie te agredió... Bajacaro del quilombo. Nadie te agredió porque volaban sillas, te pegó alguna silla. Nadie. Nada. Nadie, Jorge, me agredió a mí ni a mi familia, nadie. Conmigo se portaron perfectamente bien la gente de la Luna, gente de Cruz, la gente de Rosario, a mí no me agredió nadie. Te digo una cosa, Mole, para que sepas, yo iba en el coche con Díaz Pérez, ya nos estábamos yendo, y llama Daniel Scioli al teléfono de Díaz Pérez para felicitar por la velada que había visto por televisión. No sabía lo que había pasado después. No, porque la televisión pública no pasó esas imágenes. Por eso. Cortó ahí, Canal 7 cortó ahí. Ahora, sí, sí, contame, contame, Mole. No, 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 te escucho, te escucho. Oíme, recién contaba Luis que la negra no quiere que te subas al RIM. La negra no quiere que boxee del año... del 2010. 2009 yo tengo la oportunidad de aparecer en un teatro, y cuando tuve noticias de que me había buscado Marcelo Tidelli de Patanel bailando, de ahí pensé, hinchame las pelotas, que no quiere que boxee más. ¿Y por qué? Y a ver, a ver, ella no quiere y vos querés. ¿Por qué querés volver a RIM? O sea, amo, amo el deporte, me gusta el boxeo, es duro para yo dejarlo. Pero quiero que, quiero que me explique, te quiero explicar una cosa, Jorge. Decime. ¿Vos te acordás que yo tuve dos peleas muy duras, una que fue con el carnicero Díaz y otra fue con Marcelo Domínguez, donde yo parí tres meses con Marcelo Domínguez? Sí. Yo pierdo el título con el carnicero Díaz y yo me decía a Marcelo Domínguez, el carnicero Díaz, que ellos no me ganaban ellos porque ellos eran más fuertes que yo. Y yo estaba convencido de que ellos me habían ganado a ellos por la gran preparación que tenían ellos, porque vos sabés que en toda mi casa era boxística, Nero. Yo nunca estuve en Sparsing. Ellos siempre tenían ocho y diez Sparsing. Sale la pelea, yo pensaba hacer las últimas dos peleas. Una fue con el carnicero Díaz, donde se recuperó el título. La otra pendiente que a mí me quedaba era con Marcelo Domínguez. Yo tenía pensado retirarme. Se viene el problema, se viene la gran pelea de Marcelo Domínguez, donde yo en un programa de, no me acuerdo en qué problema, fue cuando estábamos en Carlos Pá, yo estaba Marcelo Domínguez en esa manera en el programa, donde yo le digo a Marcelo, dame la oportunidad, Marcelo, de pelear con vos, para yo sacarme esa que tengo metida acá, que de que yo estaba convencido que vos no sos más fuerte que yo. Marcelo acepta la pelea. Viajo a Buenos Aires y yo al firmar el contrato para pelear con Marcelo Domínguez, que es la pelea que yo quería. Fismo el contrato para pelear con Domínguez el 2 de agosto. A mí me avisan el 29 o el 28 que la pelea con Domínguez no iba. Yo no pregunté cuáles eran los motivos y el promotor en ese entonces que era Alberto Zacarias me hizo instalar la pelea con Vidongo. La verdad, en ese entonces yo no quería pelear con Vidongo. A mí no me interesaba pelear con Vidongo. Yo la pelea que yo quería era con Marcelo Domínguez. Supuestamente la Federación Argentina de Vox le había dicho a Zacarias que el primer desafío que había entrado era de Vidongo y no de Domínguez. Yo le digo a Zacarias, comunicación con Jorge Dasco, la que es mi representante, decirle que le haga sin título. Yo quiero pelear con Domínguez, no con Vidongo. No la querían hacer yo sin título y tenía aquí la pelea sí o sí con Vidongo o si no a mí me quitaban el título. Entonces yo dije, antes que me lo quiten el título por así nomás, no. Que se caguen atrapados conmigo. Yo digo, acepto la pelea con Vidongo. A todo esto, pero pará, yo te converso todo esto, Jorge, porque yo le había dicho a la negra que tanto que me hinchan las pelotas que no quiere que boxe más, yo le había dicho a ella, déjame que quiero pelear con Domínguez. Después me retiro, pero déjame que quiero pelear con el gordo. Salió esta pelea antes por obligaciones de la Federación. Que yo nunca tampoco, Jorge, fui notificado en una... Yo fui campeón argentino en el 2010 cuando le gané al carnicero 10, en la Orfeo, en Córdoba. Y yo nunca fui notificado, ni yo, ni Jorge Dáscola, ni el presidente Graile de Córdoba, que yo tenía el desafío de Vidongo. Ahora, pero, Mole, lo último que te quiero preguntar. Porque leí por ahí algunas declaraciones del presidente de la Federación Argentina de Box, diciendo como que era tu última pelea, que vos no representabas el boxeo. ¿Sentís que se terminó tu carrera el viernes? No, para nada. Para nada. A mí no me... A mí... Cuando yo me quiera retirar del boxeo, me voy a retirar porque yo quiero retirarme. A mí no me va a retirar ningún periodista del boxeo. Ningún periodista me va a decir, ya estás viejo, ya estás gordo, tenés 44 años. Yo me voy a retirar cuando yo me quiera retirar. Ni la Federación me puede retirar. Yo creo que la sanción yo la tuve. Me descalificaron y perdí el título. El quilombo que pasó abajo, no me lo quieren meter a mí eso. Porque yo no tengo nada que ver en ese quilombo. Yo lo único que salté del lleno fue para cubrir a mis hijos y a los nietos. Entonces no me pueden a mí inculcar cosas que yo... Se dicen muchas cosas que son todas mentiras, Jorge. No tuviste nada que ver. Mole, la verdad... El mío Ventura te lo está contando. No, 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 está por eso el testigo calificado. La greca no tuvo nada que ver. Mole, teníamos ganas de charlar con vos, de verte bien, porque normalmente las imágenes eran fuertes. Ver que estás intacto, intacto digo, en cagarnos de la risa y todo. Así que una alegría verte. Para mí lo mismo, mi loco. La verdad que te veo bien, te veo que estás bien. La estás pasando lindo, loco, ¿eh? Vamos, mira.